que esa es la principal o la raíz de esta batalla la libertad de expresión las voces acalladas o que pretenden ser silenciadas el no dejarnos pues también es parte de esta de esta comunidad de atípica de esta familia porque además, a ver, la neta, neta es que quienes critican que se pidan donativos para este tipo de programas pues claro, son aquellos que viven con todo el chayote del mundo porque hay unos youtuberos y algunos, pues estos cuates que solamente trabajan para molestar a la oposición que se ve que les está yendo asquerosamente bien con Morena ellos decían, no somos iguales escoltas, carrazos comidas, ultra restaurantes claro, pues nosotros aquí lo que pedimos es el apoyo de la familia atípica y que bueno que están apoyando y muchísimas gracias por su generación amables amigos, muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches como están ustedes bienvenidos sean a canal 72 noticias mi nombre es Mauricio Escamilla y como siempre me da muchísimo gusto que me pueda acompañar el día de hoy viernes 6 de octubre 2023 y mire usted ya le puse un pequeño preámbulo de lo que vamos a tener en el programa realmente para reírse ni más ni menos que Margarín Plazabala pues hace el ridículo junto con Kenia López Rabadán en un programa pues de chaquetos de la derecha no lo va usted a querer están hablando de un tema pero las dos abordan o sea totalmente fuera de la realidad empiezan a hablar de otra cosa que no era el tema que estaban hablando y quedan en un total ridículo lo va usted a ver esto es la verdad para Ripley y bueno mire usted el Fondo Monetario Internacional empieza a apoyar al PRIAN como usted lo escucha empiezan a dar voces de alerta según por la economía de México va usted a ver en qué contexto pero aquí le vamos a desmentir lo que dice el Fondo Monetario Internacional que es en canal 72 noticias muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches feliz fin de semana feliz viernes comenzamos y mire usted pues para entrar en materia en contexto ni más ni menos le voy a presentar lo que dice Jorge Armando Rocha como le comento le voy a presentar lo que dice Jorge Armando Rocha antes de ir a la nota principal de Margarita Zavala vamos a escuchar a Jorge Armando Rocha para que veamos qué es lo que dice del Fondo Monetario Internacional por favor suscríbase al canal 72 noticias comparte este video dele me gusta y pongo usted atención en esto que dice el Fondo Monetario Internacional ¿qué tal? les habla Jorge Armando Rocha el Fondo Monetario Internacional alerta que va a haber presiones en las finanzas públicas el siguiente año que va a haber mucho gasto en las obras estratégicas y que no va a haber tantos ingresos a ver el Fondo Monetario Internacional tratando de intervenir a su manera en la política mexicana ya sabemos cómo opera el fondo o sea la verdad es que ha tenido una serie de intromisiones en varios países en donde incluso les han prestado demasiado dinero y resulta que ya no se puede pagar el Fondo Monetario Internacional secuestró a Argentina por ejemplo y en el caso de México está tratando de dar lecciones pero hay que decir que México ha sido de los países más responsables está mucho menos endeudado que Estados Unidos de entrada durante la pandemia fue de los países que no se endeudaron de los poquísimos los demás le metieron una deuda impresionante entonces que nos quieran venir a dar lecciones me parece que ya es nada más entrarle al juego electoral y que no va a tener efecto pero los conservadores van a utilizar esto de ya ven el Fondo Monetario está alertando no va a haber crisis el próximo año se van a quedar con las ganas mire es muy importante lo que dice Jorge Armando Rocha realmente que es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional como dice Jorge Armando todos sabemos que es lo que hacen a ellos les interesa endeudar a los países a los países que no tienen pues buenas manejos económicos en este caso México ha dado la lección en el mundo como dice pues el hijo de Ricardo Rocha bueno Jorge Armando Rocha México ha sido de los países que menos deuda y menos inflación ha tenido incluso por encima de Estados Unidos gracias a las buenas políticas del presidente López Obrador que es lo que empiezan a decir estos barbajanes del Fondo Monetario Internacional pues que México va a tener una crisis financiera pero esto es únicamente algo que hace el fondo siempre lo dijo desde que empezó el mandato del presidente López Obrador desde antes de que fuera presidente decían lo mismo que si ganaba el presidente López Obrador podría haber una crisis y mire usted nos tocó una pandemia la peor en más de 100 años el presidente López Obrador no ha hecho ninguna solicitud de deuda ni al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial y estos barbajanes ya empiezan con este discurso de la catástrofe financiera pues apoyar al PRIAN porque saben que lo que sigue es la continuación de la 4T que significa pues no pedir deuda no endeudarse como lo hacía Calderón como lo hacía Fox como lo hacía Cedillo Salinas como lo hacía Peña entonces no caigamos en esta desinformación cuando un derechero nos diga que va a haber una crisis dígale si como cuando lo decían al principio del mandato del presidente López Obrador entonces todo esto es únicamente para que desestabilizar el proceso interno de las elecciones en el 2024 obviamente los países que si se han endeudado como Argentina incluso como otros países de Centroamérica como el mismo Bolivia y muchos otros países pues por eso es que han caído en las garras de la oligarquía mire usted Margarita Zavala esto es con respecto al Fondo Monetario Internacional Margarita Zavala también se se apunta para la jefatura de la Ciudad de México dice que no se descarta pero Dios guarde la hora mire nada más lo que le voy a presentar el día de hoy es algo realmente para Ripley ridículo entre Margarita Zavala usted conoce a la senadora gritona Kenia López Rabadán y bueno en un programa en un programa de Carlos Salarraqui hace día lunes le presenté aquí el día lunes le presenté que Carlos Salarraqui pues quiere hacer un fraude con su misma gente al pan pan y al vino vino porque decimos que quiere hacer un fraude normalmente los programas de YouTube se sostienen los que están monetizados se sostienen de pues obviamente de patrocinios tal es el caso de Carlos Salarraqui él pues empieza a decir tontería y media como si tuviera una gran producción la verdad es que tiene una cámara y paga el internet y es todo lo que hace él ya obviamente pues como sabemos que no le gusta hacer nada seguramente él no edita ni nada y en eso a lo mejor tiene gastos pero nada que no se pueda cubrir nosotros aquí nosotros y por ejemplo el chapucero y pechaneando y a lo mejor cualquier otro compañero pues la verdad es que nosotros hacemos todo en la edición el video la locución la dirección todo pagamos nuestro internet la verdad nosotros en sí si nos la vemos negras muchísimas veces porque pues a nosotros no nos patrocina nadie basta de escuchar las altas babosadas que dice kenian lópez rabadán y margarita zavala porque pues porque están defendiendo a carlos aderracchi diciendo que nosotros empezamos a atacar a carlos porque queremos censurarlo o sea nosotros nos burlamos de él porque está pidiendo dinero ese tipo es un millonariazo él tiene obviamente contratos con muchísimas empresas que hace en las que hace publicidad marketing y obviamente pues tiene el chayote de todos los empresarios de claudio x gonzález de todos los barbajanes que apoyan a la oposición y se nos hace ridículo que quiera él poner que le donen 25 pesos todos sus suscriptores y toda la gente que lo ve para que él dice que pueda subsistir por ahí en manuel pedrero que le mandamos un saludo vimos que hizo una operación tiene alrededor de 200 mil seguidores imagínense 200 mil por 25 pesos da un total de 17 millones de pesos lo que él quiere recaudar si es que todo el mundo le depositara a todos ellos 17 millones de pesos que quiere hacer con 17 millones de pesos aparte el moche que le da claudio x gonzález pero vea usted el ridículo que hacen margarita zavala y kenia lópez rabadán le voy a poner el vídeo suscríbase por favor a canal 72 noticias comparte este vídeo dele me gusta porque están hablando de eso pero ellas empiezan a decir tontería y media de la censura y de que a nosotros nos paga el gobierno y nos paga alguien y que tenemos guardaespaldas y una salta de tonterías el ridículo total vamos a ver el vídeo y continuamos con el programa gracias yo quiero platicar ya mandamos todos los temas que vamos a platicar hoy pero déjenme nada más decirles una cosa porque entrando llegue 25 segundos porque el dueño de la casa esto es carlos alarra aquí le dije está haciendo trending en las redes sociales llevas ya varias horas porque yo no vi eso es que yo tuve claro yo tuve un tema de los ojos de los ojos y me dijo porque soy tranquila y le dije porque está funcionando esto de estar sensibilizando al auditorio para que acompañen con sus donativos y me dijo que ya tiene los resultados él hizo una encuesta y dijo a ver qué opinan quieren apoyar o no quieren apoyar la propuesta que él hizo es donar 25 pesos pues que nos acompaña a comer y tal y el 85% de la encuesta dijo por supuesto vamos a donar así es que muchísimas gracias bendiciones gracias gracias por su generosidad y bueno sigan poniendo en las redes sociales Carlos Alarraqui porque aquí seguimos chameando ah muy bien no sabía de eso me da muchísimo gusto si hay ahí pero hay un un disque periodista que se dedicó a pegar por esta situación de manera muy oportunista pero no importa ustedes si seguimos en lo mismo es una comunidad y las comunidades ayudan y en eso estamos y cualquier cosa de estas también para la libertad de expresión es fundamental por supuesto que esa es la principal o la raíz de esta batalla la libertad de expresión las voces acalladas o que pretenden ser silenciadas el no dejarnos pues también es parte de esta de esta comunidad de atípica de esta familia porque además a ver la neta neta es que quienes critican que se pidan donativos para este tipo de programas pues claro son aquellos que viven con todo el chayote del mundo del gobierno con los 18.600 millones de pesos con una comida de 18 millones de pesos asignados para un solo secretario con todo eso por supuesto que para eso si les da si les alcanza porque hay unos youtuberos y algunos este pues estos cuates que solamente trabajan para molestar a la oposición que se ve que les está yendo asquerosamente bien con Morena ellos decían no somos iguales escoltas carrazos comidas ultra restaurantes claro pues nosotros aquí lo que pedimos es el apoyo de la familia típica y que bueno que están apoyando y muchísimas gracias por su generación también creo que a nuestro país lo sacamos adelante todos y todas así es que pues es en ese sentido el sentido de comunidad de participación si algo le puede enojar a un gobierno populista es la organización son los canales de expresión bien organizados y creo que eso es importante porque nuestra fuerza está en nuestra organización entonces decían que la organización es la fuerza de los débiles es verdad entonces si queremos realmente hacer fuerza pues tenemos que organizarnos y eso significa pues aportar de nosotros que tampoco nos paga ni un céntimo por estar aquí y que vamos a dar nuestro donativo que no hemos dado y que vamos a dar ¿verdad? correcto quiero ponerle a continuación lo que pasó el lunes que es lo que obviamente el contexto totalmente este día vio como Margarita Zavala está desconectada o sea quiere ser jefa de gobierno pero vean lo increíble o sea no sabe ni de lo que están hablando Kenia López enloquece dice que tenemos guaruras y que si hay algo que caracteriza al presidente López Obrador es que no reparte dinero a los medios de comunicación por eso se le van a la yugular por eso le inventan tantas mentiras vea el video es cortito se lo recorté pero vea como hasta el barbaján de Javier Lozano alborea a Carlos Salas Raqui cuando le dice al final usted va a ver lo que le dice que le saca los no sé qué vea usted para que vea los barbajanes que son entre ellos dos vamos a ver está entrando en un camino bastante peligroso financiero por una razón no estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios yo no critico a ningún empresario es su dinero y tienen su razón por qué ayudar o por qué no ayudar pero la realidad es que estamos metidos en un pedotote como no tiene ni idea saco a conclusión que estás preocupado muy pobre barbaján ni cuenta se da que este gañán de Javier Lozano alarcón lo alborea ni cuenta se da que lo alborea este pobre tipo de Arraqui que pues lo que está haciendo es talonear prácticamente a sus suscriptores déjenme en la caja de comentarios qué opina usted de todo esto les deseo que tengan un excelente fin de semana mi nombre es Mauricio Escamella y nos vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto